Mirá que linda esta obra que se presenta esta noche a las 20 horas en el Teatro Real, 30 hombres tras las rejas, pero la particularidad además del título de Lagarto es que reúne a gente de localidades vecinas, gente de Villa del Rosario, Luis, y de localidades muy cercanas a la Villa, ¿no? ¿Cómo estás, Carola Lagarto? Sí, trabaja también gente, participa de actores de tránsito, Río Segundo, Encativo y Córdoba Capital. Somos 40 personas que esta noche a la hora 20 en la sala Carlos Jiménez del Teatro Real vamos a tener el honor de volver con esta puesta en escena, es una historia dramática con tintes de humor, y bueno, con muchas expectativas de que la gente nos pueda acompañar, el valor de la entrada es de 25 pesos y esperamos a la gente a las 8 de la noche, hoy en el Teatro Real. Bueno, emocionados como cordobeses de formar este grupo del interior y poder traerlo a Córdoba, ¿no? Exacto, y para muchos jóvenes es la primera vez que van a estar en una sala profesional, ¿no? O sea que para nosotros es una alegría inmensa que el gobierno de Córdoba nos abra las puertas para poder nosotros de alguna manera manifestarnos la cultura, ¿no?, del interior, del interior de la provincia de Córdoba. Luis, muchísimas gracias, muchas más, como se dice, en el ambiente, para esta gente a las 20 en el Teatro Real. Bueno, muy bien, saludos para Luis y para toda la gente ahí.